Un saludo desde el área de Derecho Financiero y Tributario de la UNED. Soy Pedro Herrera, catedrático de la asignatura, y en esta videoclase dentro de la serie dedicada a la recaudación voy a tener gusto de explicarles o de comenzar la explicación del pago espontáneo. Es importante comprender este concepto, que desde un punto de vista procedimental tiene una especial relevancia. Vamos a llamar pago espontáneo, así se realiza en el manual redactado por el profesor Rafael Sanz, el que realiza el obligado sin que le constriña la administración a través del procedimiento de apremio. Es decir, el pago espontáneo es el que realiza el contribuyente y contraponemos este concepto a la ejecución o al pago desarrollado a través del propio procedimiento de apremio cuando es la administración la que embarga y ejecuta los bienes del deudor para así hacer efectiva la deuda tributaria. Aunque hablemos de espontáneo, utilizamos el término espontáneo en un sentido distinto del que hemos empleado para referirnos a la espontaneidad en la presentación de declaraciones y autoliquidaciones extemporáneas. Cuando hablábamos de autoliquidaciones extemporáneas presentadas voluntariamente, nos referíamos a aquellas en las que el contribuyente las presenta fuera de plazo, pero sin haber recibido un requerimiento de la administración. ¿Quiénes son los sujetos del pago espontáneo? Tenemos por un lado la parte deudora, que normalmente será un obligado tributario, por ejemplo el contribuyente, aunque hay que tener en cuenta que puede pagar cualquier persona, no solo el deudor. Ahora bien, si paga un tercero, pensemos en un familiar del deudor tributario que realiza el pago, en ese caso ese tercero no está legitimado para ejercer ante la administración los derechos que corresponden al obligado. Por ejemplo, si el tercero que paga, el familiar, tiene un derecho de crédito frente a la hacienda pública, no podría ejercitar la compensación, ni tampoco podría recurrir, impugnar la deuda tributaria, ni solicitar un aplazamiento. Si podría, lógicamente, ejercitar esos derechos, si actúa como representante del obligado tributario, porque éste le ha concedido un poder para realizar en su nombre esas actuaciones. Ahora bien, el tercero que pague la deuda, sí que tiene una acción civil para repetir frente al obligado tributario. Esa persona, ese familiar, por ejemplo, podría ser cualquier otra persona que pague la deuda tributaria, puede exigir después al obligado que le reembolse el importe que él ha pagado, y si no lo hace, podría acudir a los tribunales civiles. Bueno, aunque hemos dicho que normalmente el obligado tributario es la parte deudora, también puede ser la parte deudora de la administración, porque puede estar obligada a pagar devoluciones tributarias, pago de intereses, devolución de ingresos indebidos. La parte acreedora normalmente será la administración tributaria. ¿Dónde puede realizarse el pago? En las cajas de los órganos competentes, en las entidades colaboradoras, esto será lo más frecuente, en las entidades financieras, y también puede realizarse por vía telemática. ¿Qué sucede si el obligado intenta realizar el pago y, sin embargo, el ente acreedor no acepta el pago, por ejemplo, porque erróneamente no se considera competente para aceptarlo, o bien porque no puede aceptarlo por circunstancias de causa mayor? Bien, en ese caso, ¿qué puede hacer el obligado para no incurrir en mora? Bien, pues en este supuesto, que será excepcional, podría consignar el importe de la deuda en la caja general de depósitos o en alguna de sus sucursales. ¿Cuál es el objeto del pago? Por regla general, una suma de dinero. El pago puede realizarse mediante dinero de curso legal, cheque, tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria u otros medios que autorice el ministerio correspondiente. ¿En qué supuestos el pago no va a consistir en una suma de dinero? Bien, por un lado, tenemos el pago mediante efectos timbrados. Se trata de documentos, generalmente expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde consta un valor facial, que es la cuota del tributo. Por ejemplo, sería el caso de las letras de cambio. Las letras de cambio han de expedirse en estos documentos oficiales y el pago se realiza al extender, al utilizar ese documento. Lógicamente, antes se ha realizado un pago anticipado cuando se ha adquirido el documento que después se va a utilizar al realizar el hecho imponible. Bien, en la actualidad esto es poco frecuente, aunque se da en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en algunas tasas. Otra excepción al pago consistente en una suma de dinero es el pago en especie. La ley prevé el pago en especie mediante la entrega de bienes que formen parte del patrimonio histórico español para pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sociedades, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Existe un procedimiento específico. Hace falta que manifieste su interés en el pago el órgano correspondiente, que puede ser el Ministerio de Cultura o el órgano competente de la comunidad autónoma, si estamos hablando de impuestos gestionados por la comunidad autónoma, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y no pueden pagarse en especie las deudas inaplazables. Veremos después cuáles son esas deudas que no son susceptibles de aplazamiento y en esos casos no puede realizarse el pago mediante entrega de bienes del patrimonio histórico español. Con esto terminamos esta primera videoclase de carácter introductorio respecto al pago espontáneo y a continuación estudiaremos los plazos de pago voluntario. Muchas gracias.